Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias Hoy estoy martes 2 de abril ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer Comenzamos con la información de este martes Ayer le informé del lamentable asesinato de Gisela Gaitán Candidata de Morena a la alcaldía de Celaya Hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador Lamentó el asesinato, aseguró que en Guanajuato El gobernador gobierna pero que no manda La secretaria de seguridad Rosa Gisela Rodríguez Detalló el protocolo para la solicitud de protección A candidatas y candidatos El presidente López Obrador lamentó el asesinato En el caso de Guanajuato el ejecutivo Puntualizó que en la entidad el gobernador Diego Sinue gobierna Pero no manda En Guanajuato insistió Hay un contubernio donde un grupo de poder Manda a través del fiscal de justicia De quien dijo debe ser sustituido Y hay una relación ahí muy rara Como un contubernio Como que hay un grupo que manda Y que tiene más poder que el propio gobernador Como que el gobernador gobierna pero no manda Para decirlo claro Lamentable Se están enfrentando Esa zona de Taxco Hay predominio de grupos de la delincuencia Y hay infiltración de la delincuencia En autoridades locales En la cámara Cristian Ramírez Héctor Herrera Arguelles Grupo Fórmula La secretaria de seguridad Rosa Gisela Rodríguez Informó que hasta ayer se contaban Con 108 solicitudes de protección 86 de las cuales han sido atendidas 10 declinadas y 12 se encuentran En análisis de riesgo A la pregunta sobre si es seguro Hacer campaña en Guanajuato Esto dijo Rosa Gisela Rodríguez Claro que sí A pesar de todo Es parte de nuestro trabajo Estar todos los días En coordinación con las autoridades estatales Buscando que haya paz y tranquilidad en el Estado Ayer el regidor Adrián Guerrero Caracheo Quien acompañaba a la candidata Gisela Gaitán A él primero se le dio por muerto Luego por desaparecido Nuevamente por fallecido Incluso en la mañanera se mandaron condolencias a sus familiares Hoy finalmente apareció con vida y en buen estado de salud Carlos Rosanoff Buenas noches Juan, un gusto saludarte Muy buena tarde Bueno, ya lo comentábamos sobre esta candidata A la presidencia municipal de Celaya Gisela Gaitán Que fue asesinada el día de ayer Ahí en la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya Se habló mucho de otra persona Adrián Guerrero Caracheo Que la acompañaba Que iba junto a ella De acuerdo a testigos Aseguraron que recibió un impacto de bala Que se lo llevaron al hospital Que allá murió Varias personas de Morena Me aseguraron eso Incluso hoy por la mañana El presidente en su conferencia de prensa mañanera Después de lamentar los terribles hechos Le dio la palabra a Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad Pública Federal Quien aseguró que este hombre Había fallecido por los impactos de bala Por el atentado Situación que desde el día de ayer La Fiscalía General del Estado dijo No señores, nada más Una persona perdió la vida Hay tres lesionados Pero esto, bueno, pues aparentemente fue Porque directamente le llegó la información Al gobierno federal De parte de Morena en el estado ¿Por qué? Porque después de esta conferencia de prensa Se hizo una conferencia por parte de Alma Alcaraz Es candidata a la gobernatura del estado de Guanajuato Y de Ricardo Sheffield Candidato al Senado Quienes aseguraron también Que este hombre Candidato a regidor de Morena Allá en Celaya Adrián Guerrero Carachó Que había perdido la vida Que había sido asesinado Después La Secretaría de Seguridad Pública A nivel federal Saca un comunicado Desmintiendo a su titular Diciendo que no había fallecido Que simplemente estaba como no localizable Que no sabían, no localizado No sabían en dónde se encontraba A final de cuentas Apareció en San Miguel de Allende Fue con la Fiscalía General del Estado Y dijo Señores, yo soy aquel que buscaban Aquí me encuentro En el momento de los balazos Me fui corriendo Huí Me fui a buscar a mi familia Y a esconderme con mi familia Por miedo a ser asesinado Así que Pues así las cosas Con esta persona Por fin apareció Este candidato a regidor Hasta aquí la información, Juan Desde la mañana Se dieron a conocer Los oficios Que turnó el INE El 10 de marzo Al Instituto Electoral Del Estado de Guanajuato Con la solicitud De protección A candidaturas de Morena Y el oficio Respuesta Que las autoridades electorales De Guanajuato Dieron dos días después En el sentido De que Como aún No había registro De candidaturas Dijeron a alcaldías Pues pidieron esperar Hasta que se iniciara El proceso de registro Por la tarde En radio Conversé Con la consejera Presidenta del Instituto Electoral De Guanajuato Con Brenda Canchola Pues ella rechazó Que el órgano electoral Haya caído en omisiones En cuanto al trámite De seguridad Aseguró que ellos No habían recibido Solicitud De protección Por parte de la candidata Pero sí un escrito Que Morena Hizo llegar al INE Y que el INE Les hizo llegar a ellos Sobre la posible omisión De las autoridades locales Para dar protección A la candidata Gisela Gaitán Esto dijo La ley establece Pues que la solicitud Se remite a través De la presidencia Del consejo Pues por Por la razón Tan lógica Que nosotros somos La autoridad Que otorgamos Los registros De candidaturas Y la protección Así la establece La ley El seguimiento Que se le haya dado Ese lo desconozco Desconozco El tratamiento Y creo que también Tiene que ver Pues con los propios Protocolos de seguridad Y el resguardo De la información Que se pudiera tener Por parte de las autoridades Que la otorgan Acotarme Al trámite Y a la agilidad En la que se le da Atención A todo este tipo De solicitudes Por parte del instituto Más allá No tengo información Para hacer Pronunciamiento Al respecto Hace usted Un llamado A las autoridades Del estado De Guanajuato Para que ¿Cómo se lo digo Consejera? Para que se pongan Las pilas Y dejen de ser Indolentes Ante una situación Que exige Seguridad a candidaturas O algún otro Comunicado Que le quisiera Hacer usted Llegar a las autoridades En su calidad De presidenta Consejera Del instituto Electoral estatal Pues Juan Lo único Que pudiera decir Es que La situación De la violencia Es una situación Indeseable En cualquier escenario Y realmente Lamento Profundamente Que esté afectando También a los procesos Electorales En donde debiéramos Estar hablando De una fiesta cívica De participación Ciudadana Y no de tragedias Como la que nos ocupan En este momento Por lo que Pues El El comentario Final sería Pues que todas Las personas Sociedad Representaciones Políticas Autoridades Del estado mexicano En todos los niveles Vayamos Atendiendo En el ámbito De nuestras competencias Esta situación Para que no vuelvan A suceder Gracias Consejera Le agradezco mucho Que nos haya tomado La comunicación A ver Vamos a hacer un recuento Rápido De que se dio Mire usted El 8 de marzo Morena En Guanajuato Envió un oficio A Guadalupe Tadei A la consejera Presidenta del INE Pidiendo seguridad Para candidatos locales Entre otros La candidata asesinada Ayer El 10 de marzo La secretaria Ejecutiva del INE Mandó oficio A la presidencia Del Ople Guanajuato Para que atendiera La solicitud Por tratarse De candidatos locales El Ople Contestó a Morena Guanajuato Que no procedía A su solicitud Dado que aún No se daban Los registros De candidaturas Que no se podía atender Los registros A candidatos municipales Se otorgaron El sábado 30 de marzo O sea ¿Debieron dar protección En el primer minuto Iniciar las campañas? Por supuesto ¿Lo hicieron? Ya vi usted que no También en radio Converse con Alma Alcaraz Fallido Acusó al gobernador Del asesinato De Gisela Gaitán Así como De las 30 mil muertes Que se han registrado En el estado En su sexenio Señaló Que el Instituto Electoral Estatal Pues ahí No facilitaron Los trámites Para que las Y los candidatos De Morena Pudieran tener Seguridad Para brindar Protección Como tal Como lo había solicitado La candidata asesinada El día de ayer Gisela Gaitán Así es Nuestro partido Hizo la solicitud Y la hizo Ante Ante la instancia Correspondiente Que es el Instituto Nacional Electoral El INE Nos remite Al Ople Y el Ople Pide una serie De requisitos Que la verdad Rayan En la En la Desfachatez ¿No? Solicitan Por ejemplo Una copia De la denuncia O querella Correspondiente Es ante la autoridad Competente O sea Que existiera Una denuncia También solicitan Descripción De las circunstancias De tiempo Modo Lugar Que sustentaran La petición Del apoyo A nuestros Candidatos Y a nuestros Candidatos La realidad Es que No facilitaron Las cosas Para que se diera La seguridad A nuestras Candidatas Y candidatos Y existe ahorita Ya por parte De nuestro partido La exigencia De que se retire Del cargo A Brenda Canchola Elisa Rarás Consejera Presidenta Quien entorpeció Todo el proceso Para que se brindara La seguridad Para nuestros Candidatos Y nuestras Candidatas En tiempo Y forma Entonces Hay una falta Te repito En un gobierno Fallido En un estado Fallido Y donde no existen Estas condiciones Mínimas Ahora Tenemos que Cambiar las cosas Tenemos que Recuperar la paz Querido Juan Y esto Exige el compromiso De todas Y de todos Los guanajuatenses Con esto Nos vamos Una muy breve Pausa No se vaya Al regresar Las reacciones Que se generaron Durante las campañas Presidenciales Sobre este Lamentable Asesinato De la candidata Para la presidencia Municipal De Celaya Mensaje para las personas Con discapacidad Por ser una persona Con discapacidad Víctor González Doctor Simi Nos da el siguiente consejo Como situación natural Que a todos Nos puede pasar La discapacidad No tiene por qué Ocultarse Se debe tratar de curar Pero si no se puede Aceptarla Y ofrecérsela a Dios Para sufrir menos Te presentamos Green Marble X Las medias de compresión Más avanzadas Y cómodas del mercado Que brindan alivio instantáneo Green Marble X Cuenta con un diseño innovador Que incorpora Cuatro niveles De compresión diagonal Esta característica única Estimula el flujo sanguíneo Desde tus dedos Hasta el corazón Mejorando de manera efectiva La circulación Y evitando La acumulación de sangre Despídete De las piernas hinchadas Los dolores Y las penas maricosas Pero lo mejor de todo Es que puedes usarlas Cómodamente Durante todo el día Tan solo hoy En la compra del primer par Recibe por el mismo precio El segundo Si eres de las primeras 50 personas Enviaremos gratis El original Bálsamo Herbal Green Marble Pero si llamas Dentro de los próximos 10 minutos Tuplicaremos la oferta Así es Cuatro pares Por el precio de uno Y el Bálsamo Herbal Green Marble De regalo Llama ya José Cárdenas Informa Lunes a viernes 18 horas En Grupo Fórmula México se transforma El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que Según estimaciones astronómicas El eclipse total de sol Que oscurecerá la franca nota Del continente americano El próximo 18 de abril Será transmitido en vivo Para reinocijo De las y los mexicanos Aseguro que Mazatlán Y sus municipios aledaños Serán las ubicaciones ideales Para observar en vivo Este fenómeno único Así México se transforma Buenas noticias De Janor La comisión de acción El crónico público De la Cámara de Diputados Acordó solicitar Una reunión De los ciudadanos De la Secretaría de Hacienda Para analizar Los criterios generales De política económica Para un grupo de medicina Reunida con estudiantes De LITAM La candidata presidencial De la coalición Fuerza y Corazón Por México Soy Chime Gámez Reconoció que Los partidos políticos Provoca nazco A las y los jóvenes Por los pocos resultados Que han ofrecido Y los actos de corrupción Que han encabezado Aseguró que ella Representa a la ciudadanía Y únicamente A los buenos cuadros De JAN El PRI y del PRN La agencia De Naciones Unidas Para los Reciados Y la organización Payasos y Fronteras Iniciaron una gira De presentaciones Especialmente diseñadas Para víctimas de violencia Por la ciudad de México Guerrero Michoacán Chiapas Y Tabasco Informó Jorge Rora Vuelves Más detalles En radioformula.mx Fórmula Noticias De cada hora Muchas gracias Por continuar con nosotros Aquí en Fórmula Noticias El asesinato De la candidata Morenista Gisela Gaitán Fue tratado Este tema Por la autora Claudia Sheinbaum Candidata a la presidencia Por sigamos haciendo historia La doctora Sheinbaum De gira por Manzanillo Colima Y por Autlán En Jalisco Pidió una investigación Sobre el caso Detalló Las peticiones De seguridad Al INE Laura Cardoso Voy contigo Claudia Sheinbaum Demandó que se realice Una investigación En torno al asesinato De la candidata De Morena A la alcaldía De Celaya Gisela Gaitán Y aseguró Que ella Si pidió protección Al Instituto Electoral Del Estado Claudia Sheinbaum Explicó Que hay dos oficios Del Instituto Electoral De Guanajuato En el que este pide Justificar la petición De seguridad Para Gisela Gaitán Y otro Donde muestran Que el Instituto Si pidió seguridad Al gobierno estatal El Instituto Electoral De Guanajuato Tiene dos oficios Por lo que sabemos ahora Un oficio Donde les contesta Que le dé pruebas Para ver Por qué necesita seguridad Lo pueden tener ustedes En este momento Que ya es público Y otro oficio Que nos acaba de llegar O le acaba de llegar Al presidente Del partido A Mario Delgado En donde dice Que sí pidió Que se le otorgara Seguridad A nuestra candidata Al secretario De gobierno Del Estado La solicitud De seguridad Fue enviada A línea Desde la primera Semana de marzo A los dos días Se ordenó Al organismo Público Local Electoral De Guanajuato Se atendiera A esa petición Sin embargo La respuesta Fue que no procedía A la solicitud Ya que aún No se realizaba El registro De los candidatos Este registro En Guanajuato Se realizó El 30 de marzo Por lo que Sheinbaum Demandó Deslindar Respecto De la falta De seguridad Para la candidata Asesinada En particular Al secretario De gobierno De esa entidad Jesús Oviedo En una rueda De prensa Se le preguntó A Claudia Sheinbaum Sobre cómo Se prepara Para el debate Próximo Y dijo Que tiene El mejor Proyecto Y las mejores Propuestas Las imágenes Son de Luis Ramos Soy Laura Cardoso Tierra Fórmula Noticias Elección 2024 Gracias Laura Y hablando Del debate Que se va a llevar A cabo El próximo Domingo Pues la doctora Sheinbaum Asegura Que lo va a ganar Esas son las razones Este domingo Es el debate Y les puedo decir Que vamos a ganar El debate El próximo Domingo Porque aquí Hay ideas Hay proyecto Hay amor Por México Hay construcción De nación Hay amor Por el pueblo Del otro lado Puras ocurrencias Así que vamos A ganar el debate El próximo domingo Al lado de Claudia Sheemos tuvo El día de hoy Mario Delgado Dirigente nacional De Morena Quien señaló Que van a solicitar Directamente Al gobierno federal Protección Para las candidaturas Esto Ante la falta De actuación De las autoridades Electorales De Guanajuato Entonces nosotros Nos dijo Nuestra candidata Pues ya no Podemos poner en riesgo A nuestros candidatos Y candidatas Vamos a pedirle Al gobierno federal En el caso de Guanajuato Que le brinden Protección Y si vamos A pedir Un deslinde De responsabilidades De la autoridad electoral En el estado de Guanajuato La presidenta Y por supuesto Del gobierno Del estado El secretario de gobierno Tuvo La petición De la presidenta Del instituto estatal Electoral de Guanajuato De brindar protección Y evidentemente No lo hicieron Entonces pues vamos A partir de esto Vamos a Nos vemos obligados A hacer una revisión A nivel nacional Para que no haya Este tipo De omisiones De gobiernos estatales Principalmente De la derecha César Gutiérrez Priego Abogado Analista En temas de seguridad Te agradezco muchísimo Que nos acompañes Esta noche ¿Cómo estás? Muy bien Querido Juan Un placer saludarte Como siempre Oye Vaya revelador Lo que ha sido Este lamentable crimen Cometido el día de ayer Contra la candidata De Morena Para la alcaldía Celaya En Guanajuato Desde distintas perspectivas ¿No César? La situación de inseguridad En Guanajuato Lo que decía el presidente López Obrador De que el gobernador Sinue Pues podrá gobernar Pero no manda Y luego las omisiones Que hay Por parte De OPL De institutos electorales Estatales De autoridades Se avientan la bolita Nadie asume ¿Qué desastre César? Pero todavía vamos Más allá Mi querido Juan Cuando incluso La candidata Gisela Gaitán Estaba En momentos previos A haber sido Asesinada De forma cobarde Ella misma Declara y menciona A pregunta expresa De la gente Que si ya había Hecho la solicitud De seguridad Y ella menciona Que sí Que ya lo había hecho Y que incluso Compañeros de la policía Ya la habían acompañado En un mitin previo En el mercado La pregunta sería Si esa policía Era la policía estatal Si era la policía municipal Si existía un protocolo De seguridad Si era parte De este protocolo Que sí solicita El instituto estatal Electoral Del estado de Guanajuato Con todo Y que en un principio Decía que no era El momento oportuno Porque todavía No era candidata Registrada legalmente Hasta el día 31 Etcétera Etcétera Si hay esa declaración Por parte de la candidata Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le quitan A esas patrullas Que en teoría Sí la acompañaron En el mercado? Y no es por Ser sospechosos O caer en el sospechosismo Mi querido Juan Pero sí llama la atención Que la misma candidata Lo declara Y además Hay que recordar Juan Que este tipo de asuntos No son coincidencia Hace algunas semanas Se sacó un video En redes sociales En donde se ve Que están ejecutando A un policía De la CIPOL Allá en Guanajuato Y que él Dentro de las cosas Que menciona Es que Un grupo de policías Del estado de Guanajuato Y que en específico De Celaya Tenían un interés personal Para que Los panistas Así lo dice Siguieran gobernando En el estado de Guanajuato Entonces Yo considero Que la Fiscalía General De la República Tendría que atraer El caso Juan Y que nos sirva De ejemplo Para prevenir Situaciones futuras Y que no sucedan Estos lamentables sexos Aquí hay que preguntarnos También un asunto César Gutiérrez Priego Lo pongo a tu consideración Tendría que haber Y sería posible Determinar Si estos atentados Estas agresiones Estos homicidios Que se han dado A precandidatos Precandidatas A candidaturas Son por su ejercicio De candidatos Algo muy similar A lo que sucede Con el asesinato De compañeros periodistas Que no Tienen que ver Con su oficio De periodistas O con su labor De informar Pero que al ser periodistas Pues entran Dentro Pues De las ¿Cómo se dice César? De las estadísticas ¿No? Mira Lo que pasa es que creo Que es un acto De campaña Y es de forma clara Que las personas Que atentaron Contra su vida Y que la privaron De la vida Iban en el sentido No de una cuestión De carácter personal O una rencilla Por alguna cuestión Personal Sino que era Por la actividad Política Que ya estaba Realizando No te lo digo Por este caso En específico Sino Que exista A través de Investigaciones Eficientes Por parte De fiscalías De autoridades Pues Algo que haga Saber a la ciudadanía ¿Cuál es el móvil De estos asesinatos? Y si tienen relación Con que son candidatos O si son periodistas Porque hay Mucha cifra negra Alrededor No, por supuesto Pero además Yo creo que se tiene Que dar con los responsables Mira, mi querido Juan El problema de México Es la impunidad Esa es la gran realidad Mientras se sigan cometiendo Crímenes sin castigo Veremos cada día A los delincuentes Que se van a atrever a más Lo estamos viendo A plena luz del día Lamentablemente No es la primera vez Que se asesina A un candidato Lo sabemos todo Desde el magnicidio En 1994 Lo vimos como Un candidato A gobernador En No, hombre Desde la revolución César Y esto no ha cambiado Por supuesto Pero eso no quita Que tenemos que aceptar Y afrontar La realidad Guanajuato Ahora que se habla De un estado fallido Y que aquí nosotros Hemos mencionado Todas las fallas Que han existido Existen en el estado De Guerrero El mal trabajo Que hacen los funcionarios Creo que también Se tiene que poner Atención en lo que Sucede en Guanajuato No puede ser posible Que es el estado De la república Más violento Por casi mil habitantes Donde se cometan Más homicidios Donde tenemos A un gobernador Que incluso el mismo Presidente de la república Sale a decir Sí, él es el gobernador Pero él no es quien manda Donde tenemos a un fiscal Como Carlos Samarripia Que además Es realmente Quien ejerce El poder Quien maneja La policía Quien maneja La fiscalía Que incluso Vimos a un periodista De radiofórmula Con Humberto Patier Que fue golpeado Por policías ministeriales Del estado de Guanajuato Y que simple y sencillamente No pasa nada Entonces yo creo Que así se tiene que focalizar Que es lo que sucedió Y yo creo que ya basta De que se estén echando La bolita ¿No? Simple y sencillamente El INE sí hizo La solicitud A petición De del partido Morena Para que se brindara La seguridad A la candidata El mismo instituto Estatal electoral Acepta Que solicitó Una serie de requisitos Y que manda Los oficios ¿Qué pasó Que la misma candidata Menciona Que en el primer Mítin Donde estuvo En el mercado Si le acompañó Compañeros de la policía ¿En qué momento La dejan? ¿Eso se dieron cuenta Los asesinos? ¿O los mismos asesinos Estaban trabajando En coordinación Con los policías? Creo que es muy importante Hacer el señalamiento Porque se tiene que investigar Juan Y tenemos que saber Exactamente Qué sucedió ¿Y tú crees que se dé Con la verdad De lo sucedido? Porque pues son ellos mismos Los que están investigando César Desafortunadamente Mi querido Juan Nos acabamos de hablar Del magnicidio De 1994 Y ya tenemos Una sentencia Y seguimos hablando De diferentes teorías ¿No? Es muy lamentable Y por eso creo Que es necesario Que se acabe Con la impunidad Y por eso es necesario Que la Fiscalía General De la República Atraiga a este asunto Y que se ponga Un claro ejemplo Para que no se replique En ningún otro estado De la República ¿Qué necesita Guanajuato Para salir de este Terrible bache De impunidad Criminalidad Y colusión Por parte de la delincuencia Organizada con las autoridades Evidente? Mira en primer lugar Mi querido Juan Creo que tendrán que cambiar A todas las autoridades De Procuración De Justicia Y de Seguridad Pública Porque si llevan tantos años Ejerciendo un empleo En el cual no dan resultados En donde el estado Es uno de los estados Con el más alto Es el estado Con el índice Más alto De delitos Y de homicidios Por cada 100 mil habitantes No lo digo yo Eso es un dato No es un relato Es una realidad Les puede gustar O no les puede gustar Eso es lo primero Que se tendría que hacer Mi querido Juan Porque tú no puedes Cambiarle el nombre De Procuraduría A Fiscalía O de Procurador A Fiscal Y decir Ya solucionamos El problema O de Secretaría De Seguridad Pública A Seguridad Ciudadana Pero tienes Las mismas mañas Los mismos problemas Porque vas a tener Seguir teniendo Los mismos resultados Que la gente recuerde Hace 15 años Era un placer Visitar Guanajuato Hoy es imposible Simple y sencillamente Ni para ir De paso Para ir Por ejemplo A Jalisco O a Michoacán O a algún otro estado No quieres ni siquiera Pasar por ahí Tienes un temor fundado Porque incluso Los mismos policías Pues el haya De ir a Puerto De Guanajuato Los ministeriales Si vimos que lo hicieron Es Humberto Paget Que es un periodista Con alcance a nivel nacional Es un honor para México Que el Dr. Simi Haya sido nominado Al Premio Nobel De La Paz 2024 Elliptic Trainer Es el más moderno Y compacto sistema De elíptica Eléctrico Bidireccional Completamente silencioso Fácil de guardar Fácil de usar Trabaja espalda Cadera Abdomen Rodillas Muslos Dos y pies La falta de movimiento Nos acaba poco a poco Comienza ya a ejercitarte Con elíptica Trainer Marca ahora mismo Porque si marcas En los próximos 15 minutos Recibirás elíptica Trainer Con un 30% Descuento Si marcas Ya te lo llevas A mitad de precio 50% De descuento Además la garantía Se ve al 100% Te espera Si marcas Ahora mismo Recibirás Completamente Gratis El cojín Termo Terapéutico Relleno De semillas Naturales Que cubre cuello Hombros Nuca Y espaldal Pagas con tarjeta De crédito Podrás hacerlo En pequeños paguitos Recibe Elíptica Trainer A mitad de precio El cojín Termo Terapéutico Completamente Gratis Adquiérelos En pequeños paguitos No al callar Las políticas De Facebook E Instagram Prohíben El bullying El acoso Y el lenguaje Que incite al odio En ambas plataformas Se permiten Debates más críticos Alrededor de las personas Públicas Como pueden ser Los representantes De gobierno Las candidatas O los candidatos Sin embargo Es inaceptable Fomentar la violencia O atacar A cualquier persona Por razones De raza Etnia Nacionalidad Sexo Identidad sexual Orientación sexual Creencias religiosas Discapacidad O enfermedad Tampoco se permiten Amenazas graves Para la seguridad Pública O personal Si ves este tipo De contenidos En Facebook O en Instagram Por favor Repórtalo Para hacerlo Selecciona Los tres puntitos Que vienen Hasta arriba Del contenido Que deseas Denunciar Y elige Reportar Después El equipo De revisores De meta Va a analizar El contenido Y si impringen Las políticas De la plataforma Pues va a eliminarse Haz tu parte Para detener La violencia política Por razones de género Mensaje para las personas Con discapacidad Por ser una persona Con discapacidad Víctor González Doctor Simi Nos da el siguiente consejo Como situación natural Que a todos nos puede pasar La discapacidad No tiene por qué ocultarse Se debe tratar de curar Pero si no se puede Aceptarla Y ofrecérsela a Dios Para sufrir menos Lo mejor de Por la mañana Bueno por cierto Bueno por cierto La comisión de gobernación El senado Va a proponer La improcedencia En este absurdo Que hay que meter Ahí en el senado A la desaparición De poderes No porque no existan Razones para desaparecer Poderes Por lo pronto En los estados De Guanajuato Y Guerrero Sino porque es una locura Ejecutarlo Como está planteado De esa forma Es acabar Con todos Los poderes Muchas gracias por continuar Con nosotros Xochitl Galvez Candidata a la presidencia Por Fuerza y Corazón Por México Estuvo con alumnos Del ITAM En donde entre señalamientos De algunos alumnos Que no los dejaron entrar Dijo que los partidos Les dan asco A los jóvenes Y aseguró Que ella Ella es ciudadana Israel Aldave Voy contigo Ante las preguntas De los estudiantes Del ITAM Sobre cómo representa Partidos políticos Como el PAMPRI O PRD La candidata presidencial De la coalición Fuerza y Corazón Por México Xochitl Galvez Dejó en claro Que su postulación Es ciudadana Aquí la aspirante Esbozó su proyecto De nación Y respondió Varios cuestionamientos Entre ellos Sobre los impresentables De los partidos políticos Que la postulan Afirmó que en todos Los institutos Hay militantes buenos Y malos Y puso como ejemplo A Morena Por esto reconoció Que a las nuevas generaciones Les da asco La política Entonces De verdad que sí Debe de ser un asco Para los jóvenes Ver a sus políticos Y decir ¿Por quién decido? Yo lo único Que les puedo decir A los jóvenes Es Efectivamente Yo no era la candidata A los partidos Un dirigente me dijo No te equivoques No te vamos a apoyar Está bien Ustedes decidieron apoyarme Conseguí el millón De firmas Estoy aquí A diferencia mía Y de Sheinbaum Yo sí me atrevo A decirle a la gente Que no Yo sí Ella no Afectados por la sequía Galvez Ruiz Les prometió Que en caso De ganar las elecciones El próximo 2 de junio Va a instalar Una planta De tratamiento De agua De 500 litros Por segundo Para rellenar Este manto Y que de esta manera Se pueda revertir El ecocidio Con imágenes De Alejandro Elizalde Israel Aldave Telefórmula Por su parte Jorge Álvarez Maínez Candidato de la presidencia Por Movimiento Ciudadano Condenó Lo que llamó Narcopolítica Oscar Zúñiga Detállanos Las actividades De Álvarez Maínez Al condenar La narcopolítica Que es toda una realidad De nuestro país El candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia De la república Jorge Álvarez Maínez Destacó la escalada De crímenes Señalando que la delincuencia Organizada No se detiene Para la delincuencia Organizada No hay colores Y lo que les interesa Son sus propios Su propia lógica Sus propios intereses Y nosotros Condenamos Lo que se comete En contra de cualquier candidatura Pero condenamos La narcopolítica Que se ha hecho Una realidad En este país En Movimiento Ciudadano No tenemos Ninguna vinculación A ese tipo De prácticas Pero creo que hay que Estar muy alertas Como sociedad De lo que está pasando En el país Y que la gente Pueda descubrir Estos vínculos Que son cada vez Más evidentes Entre los partidos De la vieja política Lo anterior Lo anterior al participar Con la comunidad Estudiantil De la Universidad De Tijuana Campus La Paz Donde resaltó Que lo que está pasando En el país Nos debe hacer reaccionar No se puede seguir Con una estrategia De punitivismo Militarización Y prohibicionismo Además dijo Que él No reforzará Su seguridad Acaban de asesinar A la candidata Presidenta Municipal De Celaya Es una ciudad Importante Del Bajío Mexicano Y este es un país En el que Debemos de ser conscientes De lo que estamos viviendo Lo que pasó Con una niña De ocho años En Taxco Guerrero Lo que está pasando En el país Debería de hacernos reaccionar Y decir Oye ¿Por qué insistir En una estrategia Que inició con Calderón Que continuó Con Peña Nieto Y que sin lugar a dudas Se ha mantenido En el actual sexenio Y que no da resultados Una estrategia Que se basa en Más punitivismo Militarización Prohibicionismo Agregó que hay dos cosas Que no puede aceptar De la clase política Que se comporten Como empleados Del crimen organizado O como cómplices Para Grupo Fórmula Oscar Zúñiga Y mire usted Hablando de Movimiento Ciudadano Samuel García El gobernador de Nuevo León Pues ya salió A dar su horario Él va a trabajar Pues de nueve A cinco de la tarde Ya dijo Que después va a hacer Cosas electorales O sea que si algo pasa En Nuevo León Antes de las nueve de la mañana O después de las cinco de la tarde Pues a ver Quien lo resuelve Escuche La ley señala Que no debo subir nada En horario laboral Fuera de mi horario laboral Tengo libertad de expresión Sobre todo en las redes sociales Voy a estar usando El Instagram y el Facebook Que es lo que más usamos Los regios Y pues recordarles Que mi horario laboral Es de nueve a cinco de la tarde No, pues qué buen horario Se adjudicó Cintia López Castro Diputada federal Candidata al Senado de la República Por el PRI Qué buen horario tiene Samuel García Oye, yo quiero el horario De Samuel García Ya llevo cinco horas De horas extras trabajando Y tú también Porque ya son las diez y tantos Exacto Cinco horas y media Las diez y treinta y cinco Con diecinueve segundos No, pues un gobernador De nueve a cinco No le pierde Oye, cómo está bueno El horario Pero yo me pregunto ¿Qué pasa en Nuevo León Antes de las nueve de la mañana Después de las cinco de la tarde Pues con un asunto Que tuviese que resolver El gobernador Pues él ya está En temas electorales Porque dice que la ley Se lo permite Como dijo en TikTok En Instagram Que es lo que se usa Allá en Nuevo León Imagínate además Dando el video Desde el gimnasio Y diciendo que de nueve a cinco Cuando tenemos gente En los hospitales Que trabaja casi Veinticuatro por doce Carido Juan No, bueno Pues ahí está No, bueno Con un sueldito Esa es la nueva política Un sueldito de cincuenta mil ¿Estás acuerdas cuando se Sueldito de cincuenta mil Oye, esa es la nueva política Esa es la nueva política La de Sandra Cuevas Allí de tu alcaldía Pues Sandra Cuevas Está Samuel Este, con la esposa Está Roberto Parasuelos Con los ventos Parasuelos La nueva política Puro personaje Así es Puro personaje Oye, Cintia López Castro La vida legislativa ¿Cómo va? Muy bien, Juan Este, pues hoy Una sesión Difícil en la Cámara de Diputados Primero Por la Por el Lo que pasó con la candidata El asesinato de la candidata Gaitán Candidata alcaldesa en Celaya Y bueno, pues Ahí se desató La revoltura Porque no querían Que se hicieran posicionamientos Se había acordado En la Junta de Coordinación No hablar del tema O no hablar tanto Morena no quería tocar el tema Y eso que fue su candidata Lo que no quería Es que se politice Y que se utilice Como bandera Con fines electorales Me parece ¿No Cintia López Castro? Pues mira Son 27 Candidatos Y candidatas Asesinadas En lo que va En el proceso electoral Juan Es decir Se está haciendo En promedio Uno diario O sea Llevamos 30 días De campaña 27 Asesinados Y asesinadas Entonces bueno Pues si seguimos así Son 90 días de campaña Y vamos a acabar Con arriba de 100 Candidatos Que serán asesinados Por el simple hecho De salir A tocar las puertas Juan Lo cual Pues verdaderamente Es inadmisible Por eso pedimos Esta alerta Una alerta internacional No una alerta Una protección A los candidatos Pero además Juan Esa protección Perdóname A las candidaturas En este caso específico Se la tuvieron que Haber exigido Al gobierno El estado de Guanajuato Al gobierno panista Que desatendió Los comunicados Y se desatendió Las solicitudes Y ahí hay una omisión Terrible Que derivó En un asesinato En un asesinato A una candidata Que tendría que haber Estado protegida Desde el primer Segundo De la campaña Porque así Se solicitó Al gobierno Del estado Y no sucedió Y luego Está muy raro Que policías Municipales Si la acompañaron En un mercado Evidentemente Sin un protocolo De seguridad Y luego La dejaron sola Justo En el momento En el que fue asesinada Ahí En el estado En el que más Número De homicidios Dolosos Hay en el país Eso Eso También se tiene que poner Sobre la mesa Mira yo quiero reconocer Juan porque aquí Tenemos que hablar De lo que se hace bien Y de lo que falta Nosotros como Candidatos federales Por ejemplo Quiero felicitar A la Secretaría Luisa María Alcalde Porque en tribuna Se comprometió A la protección A candidatos federales Y lo está haciendo Hizo un programa Implementó un programa Con el INE Implementó con el Guardia Nacional Ha habido una Extraordinaria atención Este Y la verdad es que Si se está apoyando A Rosa Isela No La secretaria Luisa María Alcalde Ajá A los federales Exacto Se hace vía INE Tú lo solicitas A tu partido Tu partido Lo manda al INE El INE Lo canaliza Guardia Nacional Y si quiero reconocer Que eso se está haciendo bien Las candidaturas federales Federales Exactamente Las locales No Las locales Que creo A ver Si se tuvo que haber Dado la protección Las locales Están a cargo Efectivamente De los gobiernos locales En el caso De la Ciudad de México Es el jefe de gobierno Que le encargado En el tema local Y bueno Pues lo que si vemos Es que es urgente La protección A candidatos Juan Porque te voy a decir Una cosa Allá en Moreno En Guanajuato Ya se la pidieron Al gobierno federal Porque evidentemente El gobierno estatal Está omitiendo Y te voy a decir Mira Juan Aquí no se trata Nada más de echar la bolita Porque ha habido Candidatos federales Y locales Lo que si es que También hay un gran Número de mujeres Que hoy hubo una intervención En la Cámara de Diputados De mujeres Que no Ni siquiera tomaron La candidatura Por miedo Y por amenazas Que han tenido Entonces Lo que vemos aquí Son las muertes De los candidatos Los feminicidios De las candidatas Pero también Muchísimas candidatas Que dicen No por las amenazas Que ha recibido Entonces bueno Creo que es un tema Importante A dejar en claro Si quiero platicarte Que la sesión De hoy fue así Los diputados De Morena Decían No lo politicen Y nosotros decimos A ver 27 muertos Candidatos muertos Es una locura Es una locura Y además Garantizar la seguridad Pues es garantizar La democracia Que también Ese es otro tema Del que te vengo a hablar Garantizando la democracia O sea parece que este gobierno Le quiere dar Martillazos A la democracia Nos queda un minuto y medio Quieren eliminar Los diputados Plurinominales Ay eso estaría buenísimo A ver Juan Si no hubiera Digo aquí sin agraviar Juan Si no hubiera Diputados plurinominales No tendríamos contrapesos Pero están cumpliendo No hombre Están cumpliendo Realmente su función Que es la de representar Minorías políticas A ver Juan Te voy a decir una cosa El PRI En la reforma Soy pluri En la reforma De Reyes Heroles Te quiero decir En el 74 Lo que se hizo fue Implementar el PRI Imagínate Teníamos el gobierno Y aún así Propusimos Los diputados plurinominales Para que hubiera Representación de las minorías Y hoy el gobierno mayoritario Pero se dio La representación De las minorías Si claro No son demasiados diputados Los que tenemos Demasiados legisladores Juan Te voy a decir una cosa Si no hubiera Los diputados plurinominales Están representando A las bancadas Si representaran Los intereses populares Escucharían A los ciudadanos Lo que escuchan Y como se comportan Es atendiendo Las indicaciones Que se les dan Desde las bancadas Eliminar A los diputados plurinominales Es atentar Contra la democracia Y no lo vamos a permitir Juan De esto vamos a debatir Mañana En radio ¿Verdad? Aquí vamos a estar A las 7 de la tarde Ahí vamos a estar No se lo pierdan Cintia López Castro Muchísimas gracias Nos vemos mañana Y ustedes lo vieron En unos instantes Nos vamos a una pausa Pero volvemos Sufres de piernas cansadas Y adoloridas Experimentas mala circulación O padeces de varices Pasas muchas horas parado O sentado No busques más Te presentamos Green Marble X Las medias de compresión Más avanzadas Y cómodas del mercado Que brindan alivio instantáneo Con otras medias de compresión Sentía molestias Dolores Linchazón incluso Tengo ahora frescura Seguridad Me hace sentir Libre Me hace sentir ligero En mi trabajo Nuestro diseño patentado Es reconocido A nivel mundial Green Marble X Son suaves y frescas Están fabricadas Con hilos de bambú De alta calidad Que mantienen Tus pies saludables Libres de hongos Y olores desagradables Y lo mejor de todo Son fáciles De poner y de quitar Las medias Green Marble X Son maravillosas Ahora me siento Con mayor confianza Flexibilidad Y firmeza A diferencia De los calcetines De compresión regulares Que ofrecen Una compresión horizontal Que solo aprieta Y afecta la circulación Empeorando el problema Y limitando su uso A pocas horas Green Marble X Cuenta con un diseño Innovador Que incorpora Cuatro niveles De compresión diagonal Esta característica única Estimula el flujo Sanguíneo Desde tus dedos Hasta el corazón Mejorando de manera Efectiva la circulación Y evitando la acumulación De sangre Despídete de las piernas hinchadas Los dolores Y las venas marcosas Pero lo mejor de todo Es que puedes usarlas Cómodamente Durante todo el día Tan solo hoy En la compra del primer par Recibe por el mismo precio El segundo Si eres de las primeras Cincuenta personas Enviaremos gratis El original Bálsamo herbal Green Marble Pero si llamas Dentro de los próximos Diez minutos Tuplicaremos la oferta Así es Cuatro pares Por el precio de uno Y el bálsamo herbal Green Marble Te regalo Llama ya Es un honor para México Que el señor Víctor González Doctor Sini Haya sido nombrado Caballero de la Orden De San Gregorio Magno La máxima distinción Que la iglesia católica Otorga a un laico Su santidad El Papa Francisco Le otorgó la orden Por su trabajo altruista En favor de todos los mexicanos Tania Libertad Tania Libertad El ícono latinoamericano Que ha brillado En los mejores escenarios Del mundo Presenta su nuevo disco En vivo Tania con toda libertad Un disco que captura Su pasión Su talento Y su gran legado Artístico Tania con toda libertad Tania Libertad Es Orfeón Muchas gracias por continuar Con nosotros Aquí en Fórmula Noticias A 18 días De las protestas De las Los policías En Campeche Que piden La destitución De la secretaria De seguridad estatal De Marcela Muñoz Hoy La gobernadora Laida Sanzores Ya a conocer Que se van a dar de baja A nueve mandos policíacos Por diversos delitos Ana Rosa Morales Me enlazo contigo Juan Hoy la gobernadora De Campeche Laida Sanzores San Román Emitió un mensaje Alrededor de las 11 de la mañana Donde dio a conocer Que va a dar de baja A interponer denuncia Contra nueve elementos Que ellos consideran Son los cabecillas De este movimiento Que cumple 18 días Aquí en el estado De Campeche Así lo refirió Que ustedes El chef Y el cheto El charnil No volverán A pertenecer A la policía Porque queremos Que la policía Se limpie De gente Como ustedes Una vez Destituidos De su cargo Nunca jamás Podrán Pertenecer A la corporación De la que deberíamos Sentir los orgullosos Y a todos Y a todos los demás Esta es la oportunidad De generar un gran cambio De limpiar la institución No habrá represalias Dejaremos de baja A los policías Bueno y también También comentarte Ella lo que hizo Fue un llamado Precisamente A los demás Elementos De esta corporación Quienes se encuentran Todavía manifestándose A regresar A las instalaciones Que ellos Tienen De una manera Provisional Pero previo A este mensaje El día De hoy Se dio una situación En el C5 Donde elementos Trataron De entrar A la corporación Incluso se presentaron A trabajar Pero el director De la misma Se los impidió Y ahí pues Aprovecharon también A exponer Cuál es la situación Que se vive En este lugar Ella cuando estuvo acá Muchas veces Nos dijo Tu cargo Contra mi cargo A que te compruebo Que es político Nos retó así Cara a cara Cuando realmente Aquí no se está peleando Política Muchos salimos lesionados Y todavía hay compañeras Lesionadas Y ni una así Se ha acercado A ella a decir O ustedes tienen Algún video Alguna imagen Que ella se haya acercado A alguna mujer lesionada Y decir A ver compañera ¿Qué te pasó? Mira Tengo una explicación A lo que sucedió ¿No? Solo se agarra De lo político De lo político De ahí no la sacas Sería bueno Que pierdan los videos De Cerezo Hay videos De Cerezo Hay videos De muchas situaciones Hasta el momento No se ha dado a conocer Otra postura Por parte de estos Elementos Policíacos Sin embargo Se espera Que sea Alrededor De las 8 9 de la noche Como lo han hecho En los últimos días Ellos comiencen A fijar Una postura Al respecto Sobre esta situación Hasta aquí Mi reporte Vamos a temas De la Ciudad de México Porque esta mañana Un trailer Volcó sobre Circuito Interior A la altura Del Metro Oceanía Dañó la malla Metálica El sistema De transporte Colectivo Metro Lo que derivó En la suspensión Del servicio Polo Espejel Los detalles Los tienes La madrugada La madrugada De este martes Se registró La volcadura De un trailer Que transportaba Varias toneladas De rejillas De plástico Al circular A exceso De velocidad Sobre el circuito Interior A la altura De la estación Aragón Del Metro Y con dirección Al aeropuerto Lo que provocó El cierre De carriles centrales Y la suspensión Del servicio De la línea 5 Debido a que La pesada unidad Derribó la malla Ciclónica E impactó La base De un puente Peatonal Que pone en riesgo La seguridad De los usuarios Una vez que Está asegurado El puente Peatonal Se va a proceder A hacer el retiro Del camión Que impactó Este puente Se retira El camión Se procede A hacer cortes Al puente Peatonal Y a esta estructura Amarilla Que se llama Yarda De seguridad Haremos El retiro De toda la parte Estructural Procedemos A la limpieza A la revisión Al interior Del Metro De todos Los sistemas Propiamente dichos Del Metro Que es pilotaje Automático Señalización Energía eléctrica Posteriormente Pruebas en vacío Para poder Reanudar la operación Por este motivo El servicio De consulado A Pantitlán Está suspendido En tanto que De consulado A Politécnico El servicio Opera De manera Normal 50 unidades De la RTP Y de la Secretaría De Seguridad Ciudadana Apoyan Con el traslado De usuarios Cabe señalar Que esta línea Transporta En hora pico Alrededor De 2 mil Pasajeros Por hora Las autoridades Confirmaron Que el conductor De este trailer Desafortunadamente Falleció En tanto que Su acompañante Fue trasladado Con lesiones Graves A un hospital Las labores De retiro De la unidad Del puente Peatonal Y revisión Del sistema De vías Para reanudar En su totalidad El servicio Se podría extender De 8 a 10 horas Con imágenes De Aldo Reyes Y Oscar Jiménez Leopoldo Espejel Grupo Fórmula Vamos a las campañas A la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Clara Brugada Candidata Por sigamos haciendo Historia En la Ciudad de México Se comprometió A crear El Instituto De Comercio Popular De la Ciudad de México Con el objetivo De impulsar Las políticas públicas Enfocadas A garantizar Los derechos De las Y de los trabajadores En este sector Económico Tuvo un encuentro Con líderes Y representantes De más de 60 Organizaciones De comerciantes De vía pública Ahí aseguró Que por medio De este instituto Se van a diseñar Los mejores planes De ordenamiento Escuche Yo quiero comprometerme En esta Ciudad de México Con los que menos tienen Esa es Esa es la visión De la Cuarta Transformación Por el bien de todos Primero los pobres Por el bien de todos Primero el comercio popular Santiago Taboada Candidato De va por la Ciudad de México No tuvo actividades públicas Pero en sus redes sociales Publicó un spot En el que asegura Que la gente Ya está cansada Tenemos que garantizar Que no falte el agua Continúa la crisis Por el suministro de agua En varias de las 284 colonias De la Ciudad de México Vamos a tener la oportunidad De hacer la mejor fiscalía En la Ciudad de México En estos cinco años De abrazos Y no balazos Grupos criminales No se detiene El metro va a cumplir 50 años de edad Y tiene que ser El mejor metro Lo que aquí queda Es la memoria De 26 personas muertas Ningún responsable visible Por eso fue solo En la gestión de Moreno Salomón Chertorovic Que candidato De Movimiento Ciudadano No tuvo actividades públicas Tampoco él Pero también él En un video En sus redes sociales Pues publicó Un mensaje En el que destaca Que para él Platicar con las Y los estudiantes universitarios Es fundamental Y adelantó Que va a estar En la Universidad Iberoamericana Una de las piezas Más importantes De mi campaña Es poder platicar Con las y los universitarios El próximo jueves A las nueve de la mañana Estaré en la Universidad Iberoamericana Ojalá Quienes estén ahí Me puedan acompañar A tener un diálogo Franco Honesto Directo Responderé Todo Lo que me quieran preguntar Este país Necesita Que podamos platicar Vamos a otros temas La polémica ley SB4 Que otorga funciones Al gobierno de Texas Para detener y deportar A personas que sean sospechosas De ser migrantes Y que se encuentra suspendida Por un tribunal de apelación Mañana Va a tener Una nueva audiencia El embajador de México En Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán Señaló que la representación Diplomática a su cargo Ofrece apoyo total A nuestra comunidad Ante la propuesta De la ley SB4 De Texas El día de mañana Está programada Una audiencia En el tribunal Estadounidense Para continuar Analizando La ley SB4 Del estado de Texas De entrar en vigor La SB4 Convertirá Texas En un estado En donde la mera Apariencia física Sea motivo de acoso Y detención Creando un clima De miedo e incertidumbre Entre las comunidades Mexicanas E hispanas Agregó que como Embajador de México En Estados Unidos Seguirá recordando Que la riqueza cultural Y las aportaciones De la comunidad mexicana A la economía de Texas Y de ese país Ha sido el pilar De su propia prosperidad Como informó La Secretaría De Relaciones Anteriores Esta embajada Y nuestros Once consulados En Texas Seguiremos brindando Asistencia Y protección legal Y humana A todas Y todos Los mexicanos Y trabajando Para que sean Tratados Con dignidad Y respeto Moctezuma Barragán Agregó que todas Las personas Que enfrentan La injusticia De la SB4 No están solas México siempre Está de su lado Y defenderá Sus derechos En el extranjero Por convicción Con principio Y obligación De ley Así Siempre se ha hecho Con iniciativas Similares Como fue La de Arizona Florida Y Kansas Para Grupo Fórmula Oscar Zúñiga En temas En temas internacionales La mañana de hoy Tiempo de Taiwán Un sismo 7.5 grados Sacudió la isla Lo que dejó Al menos Una persona muerta Y 50 heridos Esa es la cifra Que se tiene al momento Así lo dio a conocer El departamento De bomberos De Taiwán El epicentro Del sismo Se situó En el mar A 25 kilómetros Al sureste De Hualien Con una profundidad De 15.5 kilómetros Provocó una alerta Tsunami en la isla Dejó muchísimos Daños materiales Se trata Del movimiento sísmico Más fuerte Sucedido en la isla En los últimos 25 años Desde el sismo 7.6 Registrado el 21 de septiembre De 1999 Que causó la muerte De 2.416 personas Parte de cómo se vivió En un estudio de televisión Ahí en Taiwán Este movimiento Delúrico Durísimo Fuertísimo Nada más las lámparas Como Y la presentadora De noticias Estoicamente Ahí Comunicándose Con sus audios ¿Qué más sucedió En el mundo? Cintia Dávalos Voy contigo Muy buenas noches Juan Vamos con la información Internacional más relevante De este día La ONG World Central Kitchen Liderada por el Chef español José Andrés Y que ha sufrido Este lunes La pérdida de siete Trabajadores En un ataque de fuerzas De defensa de Israel En Gaza Lleva desde dos mil días Llevando comida Ahí donde hay una crisis Humanitaria Por catástrofes naturales O guerras La flotilla Con ayuda humanitaria Regresó a su base En Chipre Con buena parte De la carga Sin entregar Tras este ataque El presidente de Israel Isaac Herzog Presentó sus disculpas Por la muerte De siete cooperantes De la ONG En este bombardeo Israelí Cuando distribuían Ayuda humanitaria En la franja De Gaza El príncipe Heredero de Arabia Saudí Mohamed Bitzalman Valoró la posición De España Ante el conflicto Entre Israel Y Hamas Y agradeció Al presidente Del gobierno Español Pedro Sánchez Su apuesta Por la solución De dos estados Y la necesidad De que llegue Ayuda humanitaria A Gaza El presidente ruso Vladimir Putin Llamó a combatir La inmigración ilegal Tras el brutal Atentado perpetrado El 22 de marzo Supuestamente por cuatro Terroristas de origen Tayiko En las afueras de Moscú Donde murieron Al menos 144 personas Muchas gracias Cintia Daba Los que tengas Un excelente El doctor Simi Informa Por su trabajo humanista Rigoberta Menchutum Nominó al grupo Por un país mejor Propietario de farmacias Similares Al premio Nobel De la Paz 2024 Este año Estoy proponiendo La candidatura Al premio Nobel De la Paz El grupo Por un país mejor Tras firmar Un convenio Con las fundaciones Del doctor Simi Y Simi Planeta La premio Nobel De la Paz 1992 Afirmó Que vivimos momentos Donde el ayudar A personas Con discapacidad Y el cuidado Del medio ambiente Es prioritario De la familia Jade Cook Llega a tu cocina El más completo Set de alta gama Y máximo lujo Jade Chef Un set de 10 piezas Para cocinar Como los profesionales Tiene razones Para que todos usen Jade Chef Resistencia Garantía Calidad Corre a marcar Si lo haces Antes de los siguientes 10 minutos Lo recibirás Con un increíble 50% de descuento Si A mitad de precio Tiene la